Hola, en este tutorial vamos a hacer unas luces dinámicas en base a un objeto La imagen final es esta de aquí Entonces vamos a abrir el programa de Photoshop, un documento nuevo Y vamos a abrir también, bueno yo tengo una foto que le he sacado a un objeto que tenía de decoración en casa Que es esta bola de aquí Entonces yo lo que he hecho es sacarle varias fotos y al final me he quedado con esta que tiene esta perspectiva Con la herramienta de lazo poligonal vamos a recortar lo que es el elemento que nos interesa Y le damos a selección invertir para quitar lo que es el fondo de la imagen y quedarnos solo con esto Con la herramienta de máscara rápida y con el pincel y el borrador le vamos a quitar esto que nos sobra Y lo dejamos así Entonces yo todavía no le he quitado la bandeja porque no sé si la voy a usar o no Pero bueno, la dejo así por ahora Entonces en una capa nueva la aplicamos al fondo con el bote de pintura un fondo negro Con la herramienta de la pluma vamos a dibujar el trazado de dos líneas que nos va a dar la dirección de las luces que vamos a crear Y con un filtro gaussiano las vamos a desenfocar un poco Vale, con un pincel difuso en el mismo tono vamos a pintar entre las dos líneas que hemos creado Y con la pluma vamos a hacer más trazados en diferentes tonos de azul siguiendo estas mismas líneas que hemos hecho Y aplicándoles también el desenfoque gaussiano que les hemos aplicado antes Con un pincel difuso en blanco vamos a crear unas líneas en el contorno de las luces que hemos creado Y les vamos a aplicar el desenfoque gaussiano y además un resplandor en este tono de aquí en azul Para darles un efecto más pronunciado, más efecto de luz Y vamos a dibujar otras líneas también pues más finas en todo lo que son las luces Aplicaremos también con la herramienta transformar Aplicaremos unos pinceles de humo y les daremos esa forma alrededor de la bola Como que las luces salen de la propia bola, como que tienen velocidad y salen de ahí Entonces vamos a coger la capa de la bola y con las curvas le vamos a dar el efecto de iluminación que nosotros queremos Para unificar toda la imagen Vale, una vez que ya tenemos unificada más o menos la imagen Yo al final lo que he hecho es quitar la bandeja porque me gusta más como queda la bola sola con este efecto de luz Después con un pincel en blanco vamos a unificar las luces entre la bola y la luz Y ya vamos a aplicar a toda la imagen un filtro de fotografía en tono frío Una vez hecho esto, seguimos unificando la bola con las luces Y yo le he hecho este efecto de aquí Después vamos a aplicar al fondo unas texturas que yo le he puesto estas partículas flotantes Y estas líneas abajo, como que direccionan bastante la bola Entonces al final la imagen que nos ha quedado es esta Hemos partido de este objeto de decoración que tenemos en casa A una imagen final como esta de aquí Entonces espero que os haya gustado Y que ya veis que en pocos pasos es muy fácil hacer una imagen de estas Nos vemos en el siguiente tutorial, muchas gracias